El ministro del interior dijo que ahora sí, con la norma que se debe aprobar, no sé si ya está publicada la norma, pero ha sido acordada ayer en Consejo de Ministros, gobernadores y alcaldes no tienen pretexto, van a tener que invertir sus recursos, entre ellos por supuesto el tema de canon y sobre canon, para seguridad ciudadana. Escuchen. Este decreto ley que permite a los gobernadores regionales y los señores alcaldes a poder usar e invertir con el canon y sobre canon en materia de lo que es equipamiento e infraestructura en la Policía Nacional. En resumen, mejorar la seguridad ciudadana especialmente en estos sectores. Eso va a permitir, sin duda, a poder evitar que solamente hasta el momento se ha tenido un 3.4% más o menos de inversión que han tenido los alcaldes y tenían pues esa imposibilidad de poder invertir. De tal manera que ahora ya no hay ningún pretexto para poder invertir en materia de seguridad ciudadana.